Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un episodio además de Abriendo Suministros con Picuritas Vamos a ver cómo nos va en el día de hoy Y vamos a entrar aquí al Black Market Tenemos de momento 436 criptos Tenemos 200 Y pues ya no vale la pena abrir estos de 10 Criptos nada más, sino los de 30 Así que vamos a comenzar cabritas A ver, vamos a gastarnos estos al final ¿Qué les parece? Vamos a abrir todos los 436 criptos que tengo Así que vamos a ver con el primero Vamos a ver cabritas cómo nos va si tenemos suerte Desde el momento, un gesto Y para la Faro, bien Comenzamos excelentemente bien A ver, esta Me gusta, me gusta este camuflaje Legendario para la Faro Era uno de los camuflajes que más quería para la Faro Bien, está bien, está bien Perfecto, me gusta, me gusta Ok, perfecto Muy bien, vamos a ver Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a abrir el siguiente suministro Venga Igual De 30 criptos Venga, vamos Suerte, suerte Vamos cabritas Vamos Venga, venga Suerte mijita Gesto Ay, ¿es en serio? ¿Cuántos criptos? 5 criptos Nada más Me dio un saludo para Nomad Y este camuflaje Que no, no es nada del otro mundo Bueno Venga, vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a abrir otro más Vamos cabritas Suerte, suerte Apreten esas nalguitas en casa No me lo puedo Creer ¿Es en serio? ¿Para esta porquería? Y me da el camuflaje de hielo Para este XM53 No me gusta Perfecto Pero me dieron 10 criptos Que es lo importante Ok Venga Siguiente Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Con fe, con fe Vamos a ver que nos da Que nos da Nada Por el momento ¿Qué carajos es esto? Si es de cristo Nada más Me dieron un camuflaje Para el cuchillo Que no me gusta Para nada O sea de la mierda Mal, mal, mal Estamos mal Venga Venga Siguiente, siguiente, siguiente Venga Vamos Algo bueno Salta Vamos Por favor Kayling Carr Pero Que caras El camuflaje Transgresión Lo quisiera Para un arma No para el XM53 Camo Me cago en todo Y un camuflaje Pedorro Para la OMP Y cinco criptos O sea No estuvo nada bien No hay suerte De momento Si nos llega A hacerle los puños Americanos La llave inglesa O el Cuchillo mariposa Yo feliz Vamos Yo feliz Venga Mijita Por favor Por favor Infierno para la cuda Pero Ay Dios Y cinco criptos No, no me gustó Para nada Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Venga, venga, venga Algo bueno Algo bueno Algo bueno Vamos Pero puta madre Que porquería Es de Es un timo Me dan diez criptos Quiero A ver Vamos a irnos un ratito Vamos a ver Quiero ver el camuflaje Que me dieron para la faro Me la voy a poner aquí mismo A ver Quiero ver el camuflaje Que me dieron para la faro A ver Como Black market Oh Si es hermoso Es hermoso Me gusta, eh Pero como que para la faro No le luce tan, tan bien Que digamos Pero bueno Peor es nada Y me dieron un gesto Para Nomad Nomad Especialista Donde lo tengo Por aquí Vamos a poner esto Vamos a darle aquí Y me dieron A ver Tenemos Ah no Esto no es Eh Sería Acá A ver Este es nuevo, eh Vamos a ver Vete a la mierda Eh Vamos a ver este ¿Qué carajos es eso? Y pone una cara de cojudo Miren, miren Van a ver ahí Ta madre ¿Y qué me dieron aquí? Veamos Al que cava las tumbas No, nada más Nada en especial Bueno, vamos a continuar Cavitas Vamos a continuarnos Vamos al Black market Vamos, es hora compañero Treinta criptos más Por este suministro Eh Avanzado ¿Es en serio? ¿Accesorios para las armas? No quiero accesorios Para las armas No quiero Para la CUDA Y para la KN44 Rapid Fire Y stop para la CUDA Cinco criptos de bonus Ay Qué grandes Camuflajes por favor O las armas nuevas Camuflajes o las armas nuevas Vamos, 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 vamos Camuflaje para Ay Qué carajos Un emblema y cinco criptos Un emblema que no lo voy a utilizar Así que vamos con el siguiente ¿Cuántos me quedan? Doscientos veintitrés criptos Vamos Por favor Tengo que venderla también los repetidos Tengo que quemar los repetidos Pero vamos Bueno Para la Sheiba Y pooh Shit Para la P06 Camu Este camuflaje no lo tengo Para la P06 Lo vamos a ver, eh Vamos a ver Nos vamos a A crear clase Vamos a ver Para la P06 Donde está P06 Aquí Me la voy a poner Me lo voy a equipar Ay carajo Miren cuántos camuflajes para ese Pero el que me dieron Es este Ah pero no No es la gran cosa, eh No, no, no No me gustó No me gustó mucho Que digamos Ok Vamos a continuar Vamos al Blood Marker Ok Vamos a quemar Me quedan doscientos criptos Y tengo también el bonus Que te dan gratis Esos Call of Duty Points Tengo doscientos también Así que Al último Al final Puede ser que ahí esté la suerte Venga Vamos Saludos Camuflaje para el M8 Si señor Eso Bueno Tres criptos Me parece bien Me parece bien Camuflaje para el M8 Está perfecto Ok Vamos a ver de inmediato Cómo le queda Porque ese camuflaje para el M8 No lo tenía Y la tengo desbloqueada Por supuesto Vamos a ponernos el camuflaje Aquí está No es la gran cosa tampoco Pero está bien Está bien Se agradece Se agradece Perfecto Vamos a continuar Venga Otro cripto avanzado más Otro cripto Otro suministro de estos Venga Suministro raro Suministro raro Venga Vamos a llamarlo por su nombre Pero que carajo Para la mano What is 7 criptos Es en serio Que porquería De suministro Vamos Vamos Suerte 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 No quiero Putos Oh 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 Para Nomad A ver Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Especialista Vamos a ver Tenemos Este Aquí Ah ya El oruga es este ¿Verdad? Caterpillar Está bien Está bien Está bien Está chingón Está chingón Nada del otro mundo Pero vamos Siguiente Suministro cabrita 125 criptos Me quedan Tengo por quemar Algunos criptos También Así que tranquilos Vamos a ver Venga Salta Mejita Por favor Es en serio Pero es en serio Para la dingo Arma que no utilizo Pero este camuflaje No lo he visto A ver Lo vamos a A revisar De inmediato Me voy a poner Aquí la dingo Y vamos a ver El camuflaje Que nos acaban De dar O no No, no No es la gran cosa Está bien Pero no No es que 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 Camuflaje Tan hermoso Y tan bonito Venga 100 últimos suministros Voy a quemar A ver Vamos a quemar Los duplicados Ok Vamos a quemar Los duplicados A ver Cuantos nos dan Cuantos criptos Nos dan por los duplicados Está quemando Aquí vamos a ver Cabritas Espero que me den Bastantes Tengo 167 criptos Cuanto me dieron Es en serio Cuanto me dieron No me dieron Muchos que digamos Pero bueno Venga Venga Vamos Vamos a ver Otro saludo más Para Nomad Camuflaje Royal Para el HBK HBK 30 Camo Y 3 criptos Carajo Venga Vamos con el 7 Tengo que tener suerte Vamos Venga Por favor Por favor No quiero accesorios Quiero camuflajes Para la PC06 No Pero no Que porquería Este camuflaje Este camuflaje Para un arma Para un arma que utilizo La UMP La Razor M8 A7 KN Yo que sé Pero por qué me das para un Voy a llorar Voy a llorar Venga Vamos Basurita Caquita Basurita Vamos Cuantos criptos Cinco putos criptos Cinco putos criptos Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Venga Por favor Camuflaje pedorro Y para el loco Yo no uso los snipers Los snipers No Por qué Dios mío Por qué 65 criptos Vamos Vamos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Pero qué carajos Es eso Para la Razor Bagui una Kaylin Cari Me dan cinco criptos Puta madre Puta madre Vamos Venga 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 Caquita Vamos Por favor Pero qué camuflaje Más pedorro Para la M8 Qué camuflaje Vamos a ver este Para el battery Vamos a ver cómo le queda Especialistas El battery Dónde está Aquí está el battery Ok Vamos a ver Esto por aquí Esto por acá Blackmark Oh está bonito No es la gran cosa Pero está bonito Está bonito Se agradece Se agradece Ok Vamos Ahora Tengo 17 criptos Vamos a quemar otra vez Los duplicados Nos darán algo Digo yo Ah sí 22 criptos Miren Tenía 17 Ok Ok Perfecto No me alcanza ya para este Pero tengo Estos 200 Call of Duty Points Que los vamos a utilizar Ahora Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Cabritas Por favor Aquí tiene que saltar Algo bueno Pero por qué saludos La puta madre Es en serio Es en serio Es en serio Me cago en todo Me divino Solo esto ¿Cuántos criptos tengo 25 Pues finalizamos Finalizamos con 2 De 10 Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver si la suerte La suerte Nos acompaña En estos dos últimos suministros Vamos Bien Mal Pésimo Bueno Para la raza Pero bueno Esta para la LK No lo tenía Me gusta Perfecto Bueno Ha valido la pena Nos sobran Los últimos 10 Criptos Ok Vamos a abrir este suministro Común Último paquete Cabritas En casa Como siempre digo Aprieten esas nalguitas Para que a picuris A picuritas Les salga algo Bueno Vamos Por favor Compárecete de mí La madre No se comparecieron de mí Ay Dios Me he gastado Todos mis criptos Por supuesto Que yo no voy a comprar criptos No tengo plata Para desperdiciar en eso Pero vamos a ver El camuflaje De la LK A ver Lo vamos a ver aquí mismo Ah No tengo nivel Así que nos vamos a ir A partidas personalizadas A ver El camuflaje Que me dieron Para la LK Aquí mismo Ok Aquí Esto Camuflaje Black marker Oh Shit Tengo los dos más bonitos Eh Si así es bonito Está bonito Y tengo este Pero suerte Cabritas El día de hoy No habido No habido Sinceramente Esperaba Que me salgan Cosas más productivas Muchos más camuflajes Me dieron camuflajes Buenos Pero para armas Que yo no suelo utilizar Así que nada más Cabritas Espero que les haya gustado Este abriendo suministros Con picuritas No se olviden Dejar su like Apoyar con un like Que últimamente Que últimamente Se están olvidando De eso Cabritas Ya saben Que yo nunca pido Un like Pero Apoya Eh A mi me sirve Como para Seguir con esto Que me siga dando Muchísimas más ganas De hacer los videos Así que nada más Cabritas Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Camer del mundo Lo cuídense mucho Hasta la próxima Ay carajos Adiós